Bajó, abrió mi puerta y me jaló del cabello, entonces empezó a golpearme, intentó violarme y de ahí es como que se pierde el hilo en mi cabeza, nada más me recuerdo los golpes y que yo nada más me tapaba y decía no me voy a poner toda suelta y me soltaba para que le empezara más. Han pasado cuatro años desde que Sol vio la muerte de frente, un taxista la golpeó de tal forma que tuvo que ser hospitalizada, donde pasó más de cinco horas sin memoria. El miedo, la inseguridad y el temor se apoderaron de ella por un largo periodo, salir a la calle era difícil, toman un taxi, una misión imposible, sin embargo el amor por sus hijos la hizo salir adelante. Muchas veces yo dije híjole Dios mío yo ya me morí aquí y yo pensaba mucho si me muero mis hijos con quien se van a quedar, entonces yo lo único que hacía es por ellos lo que tengo que hacer, entonces pues empezaba a golpear, empezaba a intentar gritar, yo me acuerdo que intentaba gritar, porque aunque él me tenía así yo con todas las fuerzas del mundo intentaba gritar. Para sanar, amor, constancia y disciplina, Sol lo repite todos los días y lo reafirma al hacer la posición de guerrera, Sol es bailarina de profesión, practica yoga y realiza terapias con flores de banchi, una actividad que replica para ayudar a las mujeres que viven una situación de violencia. Yo decía, alguna misión tengo todavía, y si mi misión no es ayudar, con mucho gusto, a mí me encanta. ¿Algo siempre les da bien? Siempre, siempre que alguien llega o esté en mis manos poder ayudarles y que ellas me dan el permiso, mi amor. Con una sonrisa en los labios, Sol demuestra que después de ver la muerte, hay vida. En las imágenes Alejandro Vargas, Sunevilchis, Meganoticias.